Acabas de llegar a la unidad número 5 de este MOOC. Este lleva por nombre el aprendizaje móvil y está enfocado a introducir el concepto de mobile learning. Se presentan las ventajas y desventajas de esta metodología, así como los pasos a seguir para implementar adecuadamente un aprendizaje móvil en el centro. Por otro lado, conoceremos la propuesta de mapas de apps educativas para desarrollar la competencia digital del alumnado y cómo crear contenidos digitales con algunas de estas aplicaciones. Todo esto será presentado en cuatro vídeos, después de verlos te proponemos realizar una serie de actividades en las que poner en práctica los puestos anteriormente. Además deberás reflexionar sobre el uso de los dispositivos móviles en el aula y realizar un cuestionario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!